Y seguimos con otro momento muy especial, ya se los comentábamos, en este ring de Round 7 arrancan los sueños, comienzan las historias y tal es el caso de Panchito Gamboa. ¿Cómo te sientes emocionado, contento? Es tu debut en el boxeo profesional. Sí, me siento muy feliz y le agradezco a Dios por esta pelea, que me dio esta oportunidad y pues dale duro para adelante. ¿Cómo quisieras que te conocieran en el mundo del boxeo? No, pues, como Panchito Gamboa. Excelente, muy bien, un boxeador de garra, de fuerza y con muchísimos sueños además, ¿no? Sí. Excelente, disfruta la noche ante un muy duro rival. ¿Quién se anima? Dijo mi compadre, cuando me empiezo no hay como pararte. En la baraca, las pláticas largas, gente muy fina, buenas amistades. ¿Cómo te sientes y por qué eres el tornado? Cuéntame. Oh, vengo muy preparado y pues me dicen el tornado pues porque soy muy rápido y pego duro. Estás invicto, por cierto. Sí, vengo invicto. ¿Vas a conservar eso? Sí, vengo a conservarme invicto. ¿A quién le dedicas a esta pelea? A mi hija que me está viendo en la casa y a toda mi familia. Muy bien, pues, que sigan las emociones en el ring de Round 7. Continuamos en esta gran noche de Round 7 desde la Sultana del Norte, Mero Monterrey, Nuevo León, a través de Azteca Noreste. Siguiente encuentro de la noche, pelearán a cuatro rounds, pelea pactada en 60 kilogramos. De la esquina azul, con un paso de 64 kilos, demos la bienvenida al de Monterrey, Nuevo León, Francisco Panchito Gamboa. Su rival de la noche, de la esquina roja, con un paso de 63 kilos, 900 gramos, quien nos visita de Mero, Oaxaca, ya en Tornado Revilla. Referida a este contienda, el señor Sergio Hernández. Allá los dos de pantaloncillo negro el día de hoy, pero el Tornado Revilla con zapatillas en blanco. Allá va el Tornado, buscando hacia el frente inmediatamente, estirando la mano izquierda, tratando de ir al plexus solar. Panchito Gamboa aprieta los dientes, esfrunza el ceño de fea manera. El Tornado Revilla, como que no le gustó, porque ¿qué traes? Dijo, ¿qué traes? Ven las malas intenciones rápidamente en la cara, tiene intenciones de golpear con todo a su oponente, pero el Tornado es rápido, el Tornado dice que él no hay más veloz que él en el ring. Es rápido, pega duro y dice que es una maravilla. Esto no debe contar como caiga. Se fue con el antebrazo, ¿eh? No cuenta como caiga, es un resbalón, no pasa nada. El Tornado que tiene mucho más experiencia que Panchito, habrá que ver si lo saca Relucido. Allá, Panchito mete la mano izquierda tirando dos volados, que ninguno hizo contacto de buena manera. Pero este izquierda ya, otra vez, que fue más un cachetado, que dice sí, pero... Te acomodan las ideas, que sintió Mario Colbert, que venía como para él, así. Sí, la cachetada de padrastro marihuana. Exactamente, de esas que ya hace mucho que no me dan. Oye, Enrique, el Tornado con un apodo de... ¡Órale! Una buena derecha por parte del Tornado. Un voladón que se aventó. Sobre Panchito Gamboa. Allá los dos se abrazan y por ahí se quejaba de un cabezazo muy brusco los dos en la manera de entrar. Sí, una pelea ríspida. Allá, hasta el momento, los estilos no se encuentran, pero los dos soltando. Buen golpe por parte de Panchito Gamboa. Esos volados que tira Panchito desde mucho atrás, jalando el brazo, son peligrosos porque deja al descubierto toda su cara. Y lo está anunciando mucho, ese es el problema, que aparte como están a mucha distancia, es como decir, ahí te va el golpe, pégame de una vez. Y allá se encorajinó, ahora sí, el Tornado Revilla. El Oaxaqueño que dijo, ah, sí, pues yo también, y voy para adelante y se espanta de valiente. Allá el Tornado Revilla presionando, entendiendo también que es más chaparrito, los brazos más cortos y él tiene que ir a forzar la pelea. Si le da la distancia a Panchito Gamboa, obviamente está en problemas, porque van a venir los volados largos como se los estaba tirando y ahora cambia un poquito la estrategia. Va hacia el frente, pero no se anima el Tornado Revilla, nada más aprieta la guardia, no tira golpes, estando en corto, ahí es donde tendría que apoyarse, obviamente, y apretar el Tornado. Y es que aquí Gamboa le suelta, por ejemplo, un par de golpes, pero le falta potencia a los envíos de frente, como que los avienta nada más por quedar bien. Hay un buen par de operas por parte de Panchito Gamboa, que parece, encuentra mejor leal la distancia, y otra vez choque de cabeza, y cuidado con las cabezas ahí, porque no hay cortes, afortunadamente, pero están, obviamente... Pero ojo, ya tiene un golpe en el pómulo Gamboa. Exacto, pero es que el choque fue bastante fuerte, allá de manera brusca se avienta hacia el frente, termina el primero. Y ahorita ya se están tanteando, ya sintieron el golpe, quizás este round será un poco menos atropellado que el anterior. Hay una buena derecha por parte de Panchito Gamboa, que trae los guantes azules, buscando entrar ahí, el Tornado mete una buena izquierda. Ahí trae un mayugón ya en el ojo izquierdo, en el ojo derecho, Panchito Gamboa. Fue el cabezazo, me parece, Quique. Sí, me da la impresión que fue por el cabezazo. No ha habido un golpe así muy fuerte, que digamos. Allá hacia el frente, buscando Panchito Gamboa, el de Monterrey. Intercambian izquierdazos ahí, eh. Viene mientras tanto el Tornado, que no ha perdido una pelea todavía, se mantiene invicto. No ha encontrado la distancia, los brazos largos de Panchito le estaba batallando. Y sabes qué, no ha apoyado bien los pies para conectar un golpe. Hace unos segundos veíamos uno que casi le pegó de cojito. Así no puedes impactar bien a tu rival. Sí, es muy importante el trabajo de piernas, que estés bien sentado para que tus golpes puedan llevar contundencia. Es decir, lleva la fuerza del brazo, pero también la fuerza del resto del cuerpo, ¿no? Utilizas tu peso. A tu favor. Y vamos a ver aquí, el Tornado está tratando de empezar a dominar el centro, el cuadrilátero. Tratando de ir tras de Gamboa. Y lo está haciendo bien hasta este momento. Aunque cada vez que se acerca, Gamboa lo recibe con buenos golpes. Ya buscando una buena derecha por parte de Panchito Gamboa. Ya tratando de forzar la pelea. El Tornado revisa. Se lleva una buena derecha y una buena izquierda. Pero ahora regresa y mete un buen ópera y echa hacia atrás a Panchito Gamboa. Allá viene el Tornado revisa. Buscando mover la cintura para no dar de un blanco fijo. Obviamente a Panchito Gamboa que empieza a empujar hacia el frente. A soltar de mejor manera los golpes. Me parece que empieza a vaciarse un poquito ahí Panchito Gamboa. Las piernas dejan en claro que está cansándose. Está cansándose totalmente de frente. Y eso indica que tiene que aprovechar el Tornado. Debe ser como un buen tiburón. Oler tantita sangre. Y vámonos al Tornado. Por supuesto que sí. Ahí le pone la cara Panchito Gamboa. Y vamos a ver si puede conectar un buen golpe. El Tornado de Revilla. Que no lo ha podido conectar. Allá mete el volado de arriba abajo. Pero al final de cuentas Panchito Gamboa encuentra una mejor distancia. Dice el Tornado. Venga. Véngase. Pero al final de cuentas suyo. Fue en gancho a otra vez. No se metió la cabeza. Y me pareció hasta intencional. El Tornado intentó dar el cabezazo. El Tornado lo confundió con un balón de fútbol, soccer en tiro de esquina. Quiso ser la de Zidane. Sabes que al Tornado le falta tirar su ya para poder acomodarse. Está entrando con la cabeza. Yo no creo que haya sido intencional. Pero él se tira con la cabeza para lograr conectar los golpes al cuerpo. Cuando primero tiene que abrir la guardia. Allá yendo hacia el frente. Buena izquierda por parte de Panchito Gamboa. Últimos segundos. Buena combinación de ambos. Se enfrascaron en un buen final de round. Arrancamos con el round número tres. Y vamos a ver si en este round a quién se lo apuntó. El número dos. ¿A quién se lo apuntó, Mariale? Va a haber polémica, pero yo se lo di a Panchito Gamboa. ¿Me lo diste a Gamboa? Sí. ¿Cómo lo vieron ustedes? Yo lo vi también para Gamboa. Ah, bueno. Entonces ya no me preocupo porque acá no saben de boxar. ¡Ay, es robo! Yo no voy a decir nada porque... ¡Vivete y vete! No, deja tú. Ella boxea. Ella me va a dar una zarandeada. Entonces, ¿para qué decimos algo? Allá viene hacia el frente. Es para ponerle sabor. Para ponerle un poquito de sabor. Y si no les gusta, agárrense unos guantes. Es el golpecito que te calienta, ¿no? Ándale. Eso es todo, ¿eh? Allá viene la mano derecha por parte... Larga por parte del Tornado. Revilla que no lo encuentra. Al final parece que los movimientos de parte de Gamboa no le han presentado un buen blanco. De repente le enseña la cara, baja la guardia. Yo no sé, un poquito desmaya la guardia por el cansancio porque los brazos pesan arriba y pesan de veras. Nomás poniéndose la posición es incómoda. Ya tratando con la cintura de quitarse los golpes. Panchito Gamboa tirando desde lejos. No ha podido conectar un buen golpe de manera determinante este Tornado de Revilla. Es que el Tornado parece que tiene ahí a la prensa, ¿no? Porque Panchito Gamboa baja la guardia. Parece que está listo para que le pegue su golpe, pero también puede ser estrategia. Panchito se está vaciando y el Tornado no encuentra la forma de pegarle. El Tornado tiene que aprovechar aquí que... Mira, Panchito está jalando aire por la boca. Está con la guardia totalmente desmayada. Ahí hace algo correcto por fin. Me parece este Tornado de Revilla metió un gancho al hígado que dobló prácticamente a Panchito Gamboa. Si repitiera, porque me parece que está cansado. Es que tiene que ser... Panchito Gamboa, ese gancho al hígado tendría mejores dividendos para el Tornado de Revilla. Ve la boca de Gamboa. Tiene que variar su combinación. Tiene que tirar golpes arriba y abajo. Y arriba y abajo. La boca de Gamboa dice todo. Está jalando aire por la boca. Eso quiere decir que ya estás ahogándote. Tienes que aprovechar. Necesita conectar abajo por parte del Tornado de Revilla. Todos los golpes quiere ser sobre la cabeza. Exactamente. Cuando ha hecho daño conectando abajo al hígado, le ha quitado obviamente velocidad y le resta potencia. Y además de eso, le ha dado dividendos. Porque ahí mete otra vez el gancho al hígado y lo hace que vaya hacia atrás. Si insistiera con ese castigo, tuviera una mayor oportunidad el Tornado de Revilla. El Tornado creo que lo ve un buen momento ahorita en la pelea. Aquí tiene que aprovechar que está totalmente vaciado su oponente y tratar de variar esos golpes. Allá oete la buena izquierda por parte de Panchito, que sabe que son los últimos segundos de round. Y trata de firmarlo. Los dos se conectaron sobre el final. Arrancamos el cuarto round. Y vamos a ver cómo apuntó el tercero Mariale. Ay, este sí que la vi difícil. Yo le di empate porque veía que primero de un lado había más eficiencia en el golpeo, después del otro. Y pues el empate es válido. ¿Por qué no? Yo también lo vi exactamente igual. Igual, Enrique. Los que sabemos siempre igual. Disculpa que yo se lo doy al Tornado. Creo que conectó los mejores golpes. Y creo que este sexto round va a ser el del Tornado. Es el cuarto, Mario. El cuarto, perdóname. Es que hay alguna edad en donde ya se olvidan las cosas. No, no, no. Yo también creo que el Tornado, pese a que se está ofreciendo mucho, Panchito, el Tornado ha conectado los mejores golpes, le falta todavía y tiene que aprovechar ahorita porque ya Panchito está totalmente cansado. El Tornado tiene que hacer gala de la experiencia que si bien no es mucha, es más que la de su rival. Le está diciendo, vente, papá, déjate venir, suéltame los golpes. Allá con los brazos abajo porque le pesa definitivamente a Panchito Gamboa enseñando los dientes, tratando de jalar aire. Muchas veces el posicionador bucal te queda mal y eso es un problema. Por eso, ahí le meten la derechazo que le metieron a Panchito Gamboa, pero no alcanza a repetir el Tornado. Fue un buen golpe derecha cuando iba hacia el frente. Lo tomó ahí, de nueva cuenta, lo vuelve a conectar. Mueve la cintura, Panchito Gamboa. Pero le receta el Tornado. Parece que vive sus mejores momentos de la pelea. Allá, parece que el aire y las piernas se le están empezando a ir a Panchito Gamboa. Pero parece eso desde el primer round y ahí sigue, ahí sigue. Y el Tornado entiende que ha sido una pelea muy pareja y tiene que salir con todo en este cuarto round si no quiere el empate o que se la lleve su rival. Ya va hacia el frente el Tornado. Va a ser un round difícil. Busca. Cabezazo por parte de Panchito Gamboa que se fue con los cuernos hacia el frente. Lo levantan ahora con un upper, pero él conecta con la mano izquierda y le dice el Tornado, venga, venga, dele. Aquí hay con qué quererlo. Pero bueno, no tira golpes. Y eso es lo que uno quisiera encontrar. Si le invitas es porque le vas a dar. En la derecha por parte del Tornado Revilla. Este oaxaqueño que el día de hoy ha venido a presentar una pelea valiente buscando hacia el frente. Buena izquierda. Que le desfigura un poquito el seño a este Panchito Gamboa, el de Monterrey. Allá buena derecha por parte de Gamboa que lo levanta con un upper y ahora lo vuelve a encontrar con una buena izquierda y chocaron la nueva cuenta las testas. Ya trae sangre Panchito en el rostro. Allá recarga la cabeza, mete el gancho abajo. Le pega a la huella izquierda por parte de Gamboa y está sangrando de la nariz. Últimos instantes del combate. Se está acabando esta pelea que es brava. Últimos segundos. Cerraron de buena forma. Bueno, señores, vamos, caballeros, pues ya tenemos la decisión de los jueces. Los tres otorgan la misma puntuación de 39-37. Alejandro Camacho, Lecer Luna y Javier Camacho. Todos ellos a favor del vencedor de esta pelea por decisión unánime. ¡Francisco Panchito Gamboa! Me encuentro con el vencedor de esta noche. Sigan las emociones de Round 7. Estamos totalmente en vivo en esta función y me encuentro con el vencedor de esta noche. Panchito Gamboa, 16 años y haces tu debut. ¿Y qué mejor que teniendo a tu papá en tu esquina? No, pues sí, es un gran orgullo tener a mi papá, ¿no? A mí mi papá fue el que me llevó y él es mi ídolo. Le doy la honra y la gloria de Dios porque él me permitió no estar aquí. Fue una pelea inesperada, pero gracias a Dios aquí estamos y con la victoria. Ese es el inicio, ¿por qué no? De sueños, de metas, de objetivos. ¿Cuál es tu mayor anhelo dentro del boxeo ahora profesional? No, pues quedar campeón mundial, ¿no? Y seguir entrenando para tener más victorias. Bueno, pues aquí tenemos a este campeón orgullosamente de Nuevo León que debuta con una victoria.